¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo de Blacklight Retribution con Carlos Y con... Y con Piplu Y con Piplu Y nada, vamos a jugar aquí a Blacklight Retribution Me está tirando, me había pillado tirando el mapa Lol tío, espera Ey, yo soy un bug para salirse por el mapa Ya lo sé, lo hice el otro día con Adrián Ah, es por eones ¿Qué, qué, qué? ¡Ostras! ¡Qué pasó! ¡Qué había sacado un escor... eso escorre! Super Smash Bros No sé ni por qué ha dicho eso ¡Lol! ¡Lol! ¡A dejarlo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ah! 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 ¡A su esqueleto versus su esqueleto! ¡Quién ganará ese esqueleto! ¡Ah! 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 Joja, 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 joja Es flotismo, no team Vale, gracias Yo quería hacer team Desde casa, que no pensaba Que era tu team Que llamas tu mamá Que llamas tu mamá Pero que somos team Team, pingaos Somos team Somos team Somos team los 3 Si Que hacemos team Hacemos team y ya está Alex Voy hacia ti Somos team Yo también No, no No, te ha matado un bot Alex Te he dicho que así me querías matar Que no, que no, que no te quería matar Te pillo, te pillo Es un para nada Es un para nada Es un para nada Es un para nada, peche Dice 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 Goku vs Goku Goku vs Goku No tío, no tío Me ha matado No Dice 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 No tío 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 Que me vienen dos por a la temporada jajaja jajaja alejadlo voy a ir de la tuya asi que por favor no me mates de acuerdo soy el que va de tu lado vale Carlos, eso vamos 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 Carlos cogete unos esqueletos y haz el bug pero que estoy espalando los bots pero aquí te has ido de me han matado 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 da un triángulo da un triángulo ya lo has hecho es que el bug No, a ver, espera, Piplu, el bug se hace montado en un exoesqueleto, cuando acaba, tú estás montado en un exoesqueleto, y cuando acaba la partida, te sales del exoesqueleto y se hace un bug. Sé que quisiera que la veas triángulo. Pero, Piplu, no sabías que había un bug con el... no sabías que con el bug de... es que... es que no es dándole al triángulo, sino que tú te montas en un exoesqueleto, esperas a que se acabe la partida, cuando se acabe la partida, te sale del exoesqueleto y se produce un bug. Amén. Raro, por eso, por eso, por eso le he dicho a Carlos que coja un exoesqueleto y haga el bug. No, pero que no me apetece. A mí sí que me apetece. Pero yo quiero tirar por el revólver. Bueno, Piplu seguro que le apetecerá hacerlo, ¿no? Sí, es que... Sí, me apetecerá, pero me ponen el dinero. Porque me ha puesto el revólver para tirar desde lejos con la vida. Pero es que no solo puedes estar ahí, sino que también te puedes dar un paseo por todo el mapa. Mira, qué lejos. Voy a coger un exoesqueleto para poder hacer un monito bug. Me voy a hacer... Alex, Alex, me acaban de matar. ¿El qué? Pero, pero, te refieres al bug. No, el bug se tiene que hacer con un exoesqueleto por narices. ¿Dónde está la gente? Ah, me estoy pagando bien. ¿Qué se hace con un exoesqueleto? ¿Qué se hace con un exoesqueleto? ¿Qué se hace con un exoesqueleto? Ah, qué bien. ¡Madre mía! Menuda bajita con el revólver. ¿Veis lo que soy yo, macho? Si ves un exoesqueleto... Si ves un exoesqueleto en el que pone vacío, no os metas ahí, ¿vale? Que eso no vale. ¡Lol! ¡Quién es, tío! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido es, tío! No sé, tú. Yo era un nivel 18 y soy una caja. Yo 18. Se me ha quedado el jugo buckeado. Pero eso está halteado. Porque encima, nada más, me temo a la partida y me sale... ¡Qué divertido es que no existe! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy más acercando a Alejandro, así que voy conmigo. ¡Galos! ¡Galos! ¡Galos, Alejandro! Vale. ¡Dio, Alex! ¡Megas, chicos! ¡Alejandro, te he cubrido la espalda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Y nada, y nada, adiós